Bienvenidos otra vez a la Escuela de Profeta. Vamos a seguir en nuestro próximo estudio, lección número 3, Ladrillos por Piedras. Como la vez pasada estuvimos nosotros viendo los ciclos que están sucediendo en el mundo, pues en este estudio queremos nosotros enfocar un poquito en un ciclo del ser humano. Porque el ser humano sin Dios vamos haciendo las mismas maldades una vez tras otra. Y tenemos nosotros una manera de la cual pensamos. Y vamos a ver el desarrollo del pensamiento humano en este pasaje. También cuando buscamos de Dios podemos ver que nuestra mente, nuestra manera de vivir, hablar, todo se cambia. Entonces ahí podemos ver en parte los ciclos que suceden en este mundo. Quiero empezar leyendo en San Mateo capítulo 13, versículo 52, donde el Señor dijo, Quiere decir la palabra de Dios, si vamos a ser doctos, si vamos a entender bien la palabra de Dios, es necesario que regresamos a lo viejo. Y cuando estamos viéndolo viejo, porque cada vez que leemos la palabra de Dios, si lo estamos haciendo con oración y ayuno y fe en Dios, cosas nuevas miramos. Y así nos dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces vamos a estar yendo al viejo testamento a ver unas cosas viejas y esperamos que también encontramos algunas cosas nuevas para ver. Quiero leer en Isaías 48.3, dice, Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Profetizó Dios que todo lo que está pasando ya lo dijo Él. Entonces hoy podemos nosotros ver el mundo en que vivimos y a veces decimos, pues, ¿dónde es nuestro tiempo en la profecía? Está, solo tenemos que verla. Y a veces por eso es importante ver los ciclos, porque en entender los ciclos podemos ver nuestro día en la palabra de Dios. Unos de esos pasajes que acabamos de leer y también muchos más nos muestra una conexión integral entre el viejo testamento y el nuevo, nuestro día y el futuro. Cuando estamos leyendo las historias y pasajes en el viejo testamento, muchas veces ellos están contando una historia mucho más profunda que lo que estamos leyendo en la superficie. Cada historia tiene varios niveles de entendimiento. Puede ser lecciones morales, pero también puede ser profecías encubiertas. Y eso vamos a ver cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Siempre hay mucho para entender. Hay quien que me dice que ya ha leído toda la palabra de Dios y no hay nada nuevo, ya entiende todo. Es tan equivocado. Yo sé cada vez que abrimos la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, veamos nuevas cosas. Vamos a leer en Ecclesiastes 3.15. Dice así la palabra. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restauró lo que pasó. Así está diciendo la palabra. Lo que pasó va a pasar otra vez. Lo que es, pues ya fue. Y eso es algo en que podemos entender los ciclos. En este estudio vamos a revisar la historia del Torre de Babel. Así como hablé en el estudio pasado y se referencia al Torre de Babel, pues hoy vamos a ver. Vamos a ver cómo es un simple ciclo lleno de simbolismo. Vamos a compararlo con el reino del cielo, como está retratado en Apocalipsis. Y qué es lo que Dios espera. Vamos a verlo como un ciclo literal. Puede significar algo más, pero en ese estudio nada más vamos a dejarlo como una profecía literal. Ya otra cosa usted puede estudiar usted mismo. Vamos a Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Dice así la palabra. Tenía entonces toda la tierra, un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieran del oriente, hallaran una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieran ahí. Y se dijeran unos a otros, vamos, hagamos ladrillos. Y cosémoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeran, vamos, edifiquémonos una ciudad y un torre cuya cuspede llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todo esto tiene un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendemos y confundemos ahí su lenguaje, para que ninguno entiende el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaran de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces tenemos esta historia del torre de Babel. Y podemos ver lo que hacían las personas. Ahora tenemos que recordar, cuando estamos leyendo esa historia. Esa gente, por lo general, no está escuchando a Dios. Él había dado órdenes a ellos, pero ellos han hecho decisiones propias. Así como a veces hacemos en la vida. Somos un poco rebeldes. Y así, por eso, cuando estamos leyendo esa historia, podemos ver varios pedazos de su rebelión. Vamos a leer ahora en otro libro histórico que se llama La Antigüidades de los Judíos. Fue escrito por un hombre que se llama Flavio Josefo. Él fue historiador en el tiempo aproximadamente de Jesús. Escribió una breve historia del pueblo de los judíos. Y en su historia tenemos otro pedazo de la historia del torre de Babel. Entonces vamos a leer esto ahora. Podemos encontrarlo en la Antigüidad de los Judíos, en el capítulo 4. Empezando en versículo 1, el último pedazo del versículo 1, hasta el versículo 3, el primer pedazo. Dice así. La llanura donde vivían primero se llamaba Cenar. Dios les ordenó además que enviaran colonias a ocupar otras regiones que no fomentaran entre sí las descendencias y que cultivaran gran parte de la tierra y gozarán ampliamente sus frutos. Pero como estaban muy mal enseñados, desobedecieron a Dios y cayeran en nuevas calamidades y tuvieran que conocer por experiencia el pecado en que había incurrido. Cuando fluyeran en una multitud de jóvenes, Dios les retiró el consejo de que enviaran colonias. Ellos suponiendo que la vida cómodo de que gozaban no provenía del favor de Dios, sino de sus propias fuerzas, no obedecieron. Y añadieran a la desobediencia la sospecha de que les ordenaba separarse en colonias porque estando divididos les podrían oprimir más fácilmente. El que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nebrodes, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad porque solo se la debían a su propio valor. Paulo antemente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres del temor de Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir un torre tan alta que las aguas jamás alcanzarían. Y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. La multitud estaba dispuesto a seguir los dictados de Nebrodes y a considerar una cobardía someterse a Dios y levantar la torre. Trabajaran sin pausa ni descanso y como eran muchos, los brazos que intervenían comenzó a levantarse rápidamente, más rápido de lo que sería de esperar. Pero era tan gruesa y tan fuerte que por su gran altura parecían menos de lo que era. Estaban construidos de ladrillos cocidos, unidos con betún para que no pasara el agua. Cuando Dios los vio trabajar como locos, decidió no destruirlos por completo, ya que no había aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores, provocó en cambio la confusión entre ellos, haciéndolos hablar en distintas lenguas para que no se entendieran entre sí. El lugar donde edificaran el torre se llamó Babilonia por la confusión de las lenguas, porque en hebreo Babel significa confusión. Entonces podemos ver aquí otro punto de vista sobre el torre de Babel, que Dios le mandaba a su pueblo ir esparcer y conocer y subyugar todo el mundo, dominarla, como bien dijo Adán y Eva en el principio, lo mandó dominar a todos los animales, a todas las criaturas del mundo. Entonces no querían ellos, sino querían ellos recoleccionar en un solo grupo y hacer un torre que supuestamente iba a salvar a ellos de cualquier cosa que Dios hubiera hecho. Entonces podemos ver la rebelión en todos sus actos, en lo que están haciendo. Está tratando de salvarles de la posibilidad de lo que Dios puede hacer. Me interesa porque hace poco estuve viendo en el internet que allá en el Medio Oriente, algún hombre había inventado un globo grande en que podía estar uno, creo que hasta cuatro personas y él le proponía ese globo como una arca, parecido al arca de Noé, en que había otro diluvio grande. Uno podía meter dentro con su familia, tener su comida dentro y ahí flotar sobre el agua por mucho tiempo. Entonces podemos ver que el hombre siempre piensa igual. En lugar de obedecer la palabra, en lugar de honrar y amar a Dios, siempre buscamos maneras en que podemos sobrevivir los castigos de Dios. Entonces así estamos viendo. Bueno, una de las primeras cosas que una persona hace cuando empieza a ser rebelde en contra de Dios es torcer lo que es bueno y recto. Cuando somos más rebeldes, más torcemos lo que Dios ha dado y luego rechazamos todo lo que pensamos o preservamos que es hecho por Dios. Podemos ver en Isaías capítulo 24, versículo 5, dice, Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y así está hablando de Dios, apartaron de todo lo bueno. El verdadero problema en la historia anterior es que ellos empezaron a cambiar las piedras por ladrillos. ¿Qué significa? Cambiamos lo bueno, lo fijo de Dios. Lo que es hecho y dado por Dios a algo hecho por hombres, algo que no es seguro, algo que no es fijo. Ellos desconfiaran en Dios y su palabra. La palabra de Dios es como las piedras que aquellos estaban cambiando por sus propias ideas y creencias. Dios está profetizando basado de Babel que nosotros como humanos siempre vamos a vivir en un ciclo de dejar lo que es fuerte, firme, diverso y controlado por Él, Dios, el Creador del mundo, para algo que es flaco, quebrantable, adivinable y controlado por nosotros. Espiritualmente, Babel somos nosotros. Cuando seguir la verdad es difícil, nosotros desechamos la verdad y ponemos en su lugar cosas débiles hechas por nuestros propios deseos. Así, el producto final es determinado por nosotros y no algún ser divino. El antítesis de esto es el reino de Dios, como está descrito en Apocalipsis 21, versículo 10 al 21. Y vamos a leer esto. Podemos ver que realmente el hombre desecha lo que es de Dios. Y cuando estamos viendo el mundo hoy, en muchas maneras hemos desechado lo que Dios nos ha dado a hacer. Tenemos nosotros desde el principio de la palabra que ya una de las responsabilidades de un padre y un madre es enseñar a sus hijos. Pero hoy en día podemos ver tan luego que nuestros hijos están suficientes y grandes, dejamos esa carga a otras personas que otros lo enseñan. Y luego quejamos porque tal vez lo que otro está enseñando no es lo que creemos. Pero si regresamos a lo que Dios nos enseña y obedecemos las cosas como Dios nos ha puesto, podemos ver que el mundo sale mucho mejor. Dios es sabio. Dios entiende de su creación y debemos nosotros buscar de él. Bueno, vamos a leer en Apocalipsis 21, versículo 10 al 21. Dice, Y me llevó en el Espíritu a un gran monte, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres escritos, que son los de los doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al ocidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce semientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él me dio la ciudad con la caña, doce mil estadios, la longitud, la altura, y la anchura. De ellas son iguales. Y me dio su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, el cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los semientos del muro de la ciudad estaban adornados con todo piedra precioso. El primer semiento era jaspe, el segundo zafirio, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el unidécimo jacinto, el duidécimo amatista. Los doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Por qué importa la diferencia entre lo que estaba haciendo la gente en Babilonia y esa imagen que nos da del reino de Dios? Podemos ver que ese último edificio era hecho por el divino y verdadero, no hecho por el hombre, pero ordenado y hecho por Dios. Cada joya era importante, mostrando que Dios desea pureza absoluta y veracidad en la construcción de su reino. Él no desea una imitación basada en nuestras ideas de lo que es bueno y recto. Podemos ver que así no hay manera de mejorar lo que Dios ha hecho. No hay nada más para nosotros que aceptar y creer y que Él ha dado todo lo que es perfecto y para perfeccionarlos. Entonces, comparando todas esas cosas, pues la misma palabra dice que tenemos que ser probado como el oro y refinado como el oro puro. Entonces, cuando Él está usando la caña que es de oro puro para medir la ciudad, quiere decir, está usando lo perfecto, lo puro para medir las cosas. Y es lo que Dios siempre hace. Dios quiere lo perfecto, lo puro. Y Él quiere que nosotros buscamos lo perfecto y puro. No quedamos cómodos, media creyendo, sino que cada día buscamos la pureza. Buscamos la pureza en nuestras creencias, buscamos la pureza en nuestra vida. El alternativo lo miramos en Babolonia. La alternativa es desechar lo puro, desechar lo hecho por Dios y buscar hacer las cosas a nuestra manera. Como podemos ver hoy, hay miles de iglesias y cada uno edificado sobre su propia doctrina, su propia manera, cómo llegar al cielo. Y usted puede ir iglesia por iglesia y preguntar a cada uno de ellos, ¿qué necesito yo hacer para llegar al cielo? Y cada quien va a tener su manera de llegar allá. Y así estamos viendo. El hombre ha cambiado lo perfecto para lo que es humano. Y es la diferencia. El ciclo del hombre siempre es hacer así. Entonces, cuando uno empieza, los primer pasitos de apartar de Dios es cuando uno está empezando a desechar la verdad porque tal vez no lo sentimos cómodo la verdad y luego empezar a buscar excusas. Pues, yo puedo hacer eso por tal razón, aunque no es conforme a la verdad. Y así buscamos excusas en la vida creyendo que por las excusas vamos a ser salvos. Vamos a leer en Esaías 9, versículo 9 al 11. Dice así la palabra, hablando del pueblo de Israel, en el Viejo Testamento, profetizando de nuevo. Y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con áltive de corazón dicen, los ladrillos cayeran, pero edificamos de cantaría. Y luego, para entender un poco más esto, vamos a 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se desfrazan como apóstoles de Cristo. Hay algo interesante cuando estamos leyendo la palabra de Dios, pues es un otro pedazo de este ciclo del hombre. Al principio, cuando la vida es buena, rechazamos lo puro de Dios para poner lo hecho por hombre. Pero cuando miramos que ya estamos llegando al fin, ya va a haber castigo, o quizás estamos en medio de los castigos. Entonces, rápidamente, empezamos a poner humanamente las cosas de Dios, creyendo que solo la imagen de las cosas de Dios nos va a salvar. Es otro cambio. Empezando, tomando lo que Dios nos ha dado y cambiándolo en algo hecho por el hombre. Pero cuando hay castigo y destrucción, rápidamente uno intenta soportar y edificar la imagen de lo bueno que no estaba destruyendo, que uno estaba destruyendo. Un ejemplo de eso, uno quizás toda su vida rechaza a Dios. No quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere leer la palabra. Pero en el último momento, cuando está en su cama muriendo y está haciendo sus últimos respiros, ya busca uno de Dios. Ya quiere uno ser salvo. En el último momento está pidiendo, mándame el ministro para que yo reconcilie mi vida. Así uno está tratando en el último momento edificar, pero nada más, una imagen de lo bueno. Porque realmente no puede hacer nada. Uno cuando está muriendo, ¿qué buenas obras puede hacer? Y la palabra dice que Dios va a juzgar nuestras obras, si fueran buenos o si fueran malos. Entonces, tenemos que hacer lo bueno, no solo la imagen de lo bueno. Uno de los problemas es que están nada más intentando edificar una imagen. En Cantarías nunca regresó al Dios quien podía salvarlas. Y así llegamos al de Esaías 9, 9 al 11, por rebelión intentando cambiar a lo que se siente es bueno. Pero es muy tarde. Aunque parece como algo bueno, es mal y de mala manera. Y hoy podemos ver en parte eso cuando estamos hablando de varios temas en el mundo, principalmente el amor. Muchos años la gente ha rechazado el amor verdadero de Dios, pero hoy en día muchos están regresando y tratando de edificar una imagen de amor. No es el amor de Dios, pero ya es una imagen. En cuando ellos dicen que, pues uno debe aceptar aún el pecador dentro de su pecado y debe amarla. Pero la palabra dice que no podemos nosotros aceptar el pecado. No. Puedo amar la alma, la persona, pero no puedo aceptar su pecado. Y así dice la palabra que nosotros debemos arrepentir. El amor verdadero de Dios no es amar a alguna persona dentro del pecado, sino el amor verdadero es llamar a la atención de ellos y tratar de sacarlas del pecado. ¿Por qué? Porque amamos el alma, el alma eterno. Y por eso no podemos nosotros aceptar el pecado. Entonces, así podemos ver en ese estudio que acabamos de pasar, el ciclo del ser humano. En cuanto tenemos de Dios, luego rechazamos de Dios, y luego cuando miramos que el castigo viene, pues tratamos de edificar una imagen de santidad. Pero no es la santidad verdadera. Si queremos nosotros la verdadera salvación, tenemos que edificar las cosas como Dios pide, porque Él va a medir nuestra vida, nuestro templo, con la vara de caña, que es el oro puro. Y si nuestra vida no está edificada a manera de Dios, pues, ahí vamos a tener problemas. Entonces, digo yo, debemos nosotros buscar realmente en esta vida, ajustar nuestra vida a la palabra. Gracias por su tiempo. Espero que usted va a tener un buen día. Que Dios lo bendiga. Gracias.